Y de nuevo, los torres finales de Pino Me fui cayendo y de mi se enamoró ¿Por qué no vienes con tus perdones? Entiendo que soy malo y fallé en mi tentación Por mi cuerpo se que estás sirviendo Pero más hay que tono, tú eres mi grande amor Por favor, por favor no estés llorando ¿Por qué no vienes con tu perdón? Cada vez que lloras se me falta mi corazón Soy un desgraciado sin control Y se también se que están sufriendo Puedes ser amado igual que tú Y de nuevo se inflamas cuando le digo que es a ti Aquí en ti mi vida y mi amor ¿Por qué no vienes con tus perdones? Entiendo que soy malo y caí en la tentación Por mi culpa se que estás sirviendo Pero más hay que tono, tú eres mi grande amor Amor, por favor no estés llorando ¿Por qué no vienes con tu perdón? Cada vez que lloras se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Y se también se que están sufriendo Pues te enamoró igual que tú Y vas a tomar cuando le dije que es a ti Aquí en ti mi vida y mi amor Originales de Pinú ¡Suscríbete al canal!